¡Muy buenas noches gente! ¿Cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los miércoles a partir de las 20 horas y hasta las 22 horas argentina Te vamos a estar acompañando acá en Emisora Pirata Quien te habla de la conducción Sonia Funes Y como siempre te digo, nos podés seguir en las redes sociales En Facebook, ¿Cuál es tu rock? Con cimiento de relación al final En Twitter, ¿Cuál es tu rock? Acá En Instagram, ¿Cuál es tu rock? Radio Y tenés nuestro canal de YouTube, ¿Cuál es tu rock? Te podés suscribir Y ahí están todos los programas de esta temporada y las 10 temporadas anteriores Tenés las 3 películas que hicimos en homenaje rock nacional Tenés la serie y un montón de coberturas de shows para que disfrutes del buen rock and roll Te voy a contar algo Me voy a poner un poco serio ahora Este programa se lo vamos a dedicar a la familia del señor Vin Valencia Que falleció este día sábado, primero de octubre Estaba tocando con su banda Sirio La banda que formaba con su esposa y con sus hijos Bueno, falleció y queremos en honor a él dedicar este programa Y darle mucha fuerza y un abrazo enorme a toda su familia Tuvimos el honor de conocerlos, de que visitaran varias veces el programa Que poder hablar fuera del aire con ellos Y bueno, excelente gente Vin Valencia lo conocemos en un capo en la batería y como músico Pero bueno, también como persona se notaba que era muy buena gente Queremos mandarle un beso enorme a toda su familia Y muchas fuerzas desde acá de Cuál es tu rock Dicho sea esto, te cuento algunos lugares para salir a rockear El día 8 de octubre vamos a estar cubriendo en The Other Place El festival que se hace de heavy metal Donde van a estar la banda Montreal, Rocks, Lady Mother Bueno, va a haber un montón de bandas Acá estuvo la semana pasada Rocks contándonos cómo estaban preparando Lo que era el festival Así que bueno, vamos a estar cubriéndolos The Other Place Todavía hay entradas disponibles, no te lo pierdas El 9 de octubre festejan 20 años blindado Van a estar tocando con Meyers y Vitiligo Perdón, en The Rock Sea Live En Niceto, Vega, 5.542 Palermo El día 15 de octubre Está la novena feria del libro heavy metal en Buenos Aires Es a partir de las 15 horas hasta las 22 horas Ya te digo, la dirección Es en el Centro Cultural El Quetzal, Guatemala, 4.516 Palermo El día 29 de octubre Nuestros amigos de Proyecto Grial Van a estar siendo teloneros De la banda Renacer Allá en Córdoba En Lima 2 Multiespacios Lima 3 373 en el centro de Córdoba Yo siempre te digo esto Son algunos de los lugares que tenés para salir a rockear En las redes sociales de Cuál es tu rock Hay muchos más publicados El 11 de noviembre Nuestros amigos de Corsario Van a presentar su disco en The Order Place El día 19 de noviembre La gente de Mastifal con su regreso en el Teatro Flores El 2 de diciembre los chicos de Ilógica presentan disco también en The Rocks in Life Así que estos son algunos de los lugares y las fechas que hay acá en Capital y en Gran Buenos Aires para salir a rockear Y como te digo lo que se viene Que son nuestras coberturas de shows y las bandas tocando Te digo lo que pasó El sábado estuvimos en el teatrito cubriendo a la banda El Legado El nuevo proyecto del señor Javier Barroso La rompieron Cerró Kenco Y la verdad que La banda de Javier Está genial Así que si querés seguir a las redes sociales al Legado Se vienen próximas fechas también El 12 de octubre va a estar Javier acá de vuelta en el piso Y nos va a estar contando lo que pasa con el Legado y las próximas fechas Subimos fotos y videos de la fecha En las redes sociales y en el canal de YouTube de Cuál es tu rock Así que si lo querés disfrutar también están ahí Y si no están todas las fechas de Todas las redes sociales del Legado Y los videos que ellos subieron Ni sus fotos Dicho sea esto entonces Nos vamos a ir con un tema del Legado al corte Y cuando volvemos Nuestra primer banda de la noche Y volvemos a leer acá En Cuál es tu rock Y esto es un programa en vivo Así que nos estás viendo Acomodándonos los volúmenes Y poniéndonos bellos Para que nos veas A través de la cámara Y escuches nuestra voz Porque estamos con la gente de Aérea Que nos vienen a visitar Gracias chicos Muchas gracias Gracias por la invitación Todo bien ¿Cómo va? Estuve Este antes de Cuando hice la apertura del programa Estuve hablando De una fechaza que se viene En The Rock's Day Con la gente de Aérea Que va a estar tocando también La gente de Aérea Sí, sí El 2 de Diciembre De Roxy Con los chicos Una banda amiga Hace muchos años Y Lógica Así que bueno Y Lógica es amiga de todo el mundo No sé cómo hacen Para juntar tantos amigos Está bien, está bien Le mandamos un beso grande A los chicos de Lógica Que van a estar nuevamente En el programa Siempre son invitados Porque son amigos de la casa Chicos Cuéntenme un poco Este Más allá de la fecha Del 2 de Diciembre Se viene Que se viene con Aérea Se tiene un ruido Que queda del medio Ahí estamos Bueno Decías No, bueno Aparte de la fecha Bueno, está saliendo El álbum Nuevo Bien El segundo álbum de Aérea Está saliendo un tema Por semana Este Ya llevamos Cuatro temas Cinco temas En formato de single Fueron saliendo De a uno ¿Y cuántos van a ser en total? Son ocho temas El libro Ocho Faltan tres más todavía Están ahí A punto de nacer Y bueno, nada Lo pueden escuchar En todas las plataformas Digitales ¿Sale el tema Con un video acompañado O el tema solo? ¿Cómo lo está manejando? Hay dos Dos temas Tienen un video Tienen un videoclip En vivo Editado Sí Que es una fecha Que te loñamos a Orcas En el Broadway En octubre Ya nosotros aprovechamos Y presentamos Dos temas Del nuevo material Y echamos un videito Ahí Entonces lo aprovechamos Para la difusión Está muy bueno Lo pueden ver En nuestro canal De Aérea Banda En Youtube Después hay otro clip También que es otro De los temas Que ya tiene Un poco más de edición Es el audio Estudio Que se llama Basta ya Y esos son los dos Clips Por ahora Por ahora Los temas Están saliendo Con Con arte de tapa Cada uno Y Y Este Y bueno Vas a ver Si estás No sé A Youtube Y etc Cada tema Cada parte Cada tapa Tiene un laburo Diferente Claro Ah mirá Como que hicieron Tapas individuarias De disco Sí Cada cine Tiene su Su carátula Bueno Y aparte De la tapa Del disco Que el disco Se llama No te dijimos Si no es uno Es otro Si no es uno Es otro Y sí Es lógico Si no viene uno Siempre alguno Te viene a A cagar el día Claro Si viene por una cosa Por la otra Si no es uno Es otro Qué buen nombre Si no es uno Es otro Está bueno Está bueno Me gusta Bastante temático Me gusta Me gusta Me quedé pensando En esto De hacer las tapas Yo siempre Me voy para atrás Tengo 50 años Y me voy para atrás Y digo Es como el librito Que tenías Cada foto En cada tema Qué lindo Es Es más Si vos mirás Los videos De YouTube Que está La tapa del disco O sea Hay una tapa Que es la tapa de álbum Después la tapa del tema Y cierra Con lo que sería El bucle Que se te hacía antes Con los temas Y todo Contra tapa Con la contra tapa Como que hicieron Lo que era El disco físico Pero digital Lo trasladaron Todo en lo digital El primer disco De aérea Si lo sacamos En forma física Que salió en el 2014 Que se llama Destino Que ese también Es un material Que estamos regrabando Acá con las voces De Marcelo Semua Semua Entonces Es un próximo Laburito Que está por salir ¿Por qué tardaron tanto? Pareciera que es tanto Del 2014 A 2022 ¿No? Sí Primero que vivimos En Argentina Y todo se retrasa Y siempre Si no es uno Es otro Bueno Los cambios Y todo Los cambios de formación Yo hace ¿Cuánto que estés? Un año y medio Dos años Sí Dos años Ponle La pandemia También te ayudó Eso frenó Frenó bastante también Exacto Y bueno Nada Arrancamos Es como si hubiéramos Arrancado de vuelta Con él Que nos conocemos Hace muchos años Y bueno Somos amigos Hace muchos años Y nos pudimos juntar Otra vez a tocar Es verdad Es verdad Y bueno Con el señor Tocamos en cemento Ah Esa era la pregunta Que venía ¿Por qué otra vez? ¿Cuándo fue la anterior? Y nosotros tocamos Nos conocemos En una banda Veintipico de años Sí De Señera De Mataderos Que se llamaba Ave Fenix Que su creador Es amigo nuestro Claro Un señor mucho más grande Que nosotros Qué grande Lo queríamos Amigo Gaby Y tocábamos una banda Que era una banda de metal Ahí nos conocemos Hacíamos heavy metal Heavy metal Muy copado Bien Tocaba en aquel momento Adrián Esposito Y viste que la vida La vida es como un círculo Y todo vuelve Sí Tal cual Vieron a tocar La vida fue llevándonos Por diferente camino Él hizo su música Yo saqué el disco Seguimos Y ahora nos encontramos Y ché Tengo esto así Da Uh qué buena onda Ve pum pum Y cuando las cosas salen Salen rápido Fluyen Cuando fluye Fluye de verdad Exactamente Y bueno después Terminamos de armar la banda Que cuando estuvimos a punto De tocar con Orcas Nos quedamos sin bateristas Claro Cambiamos el baterero Que está ahora Que es Javier Bataglini Javier Bataglini En la batería Y volvió un histórico De Dante Di Paola Que ya había acabado con ellos Y bueno Y ahí estamos Con esta formación Con la que vamos a presentar El disco En el Roxy Pero Nombramos varias veces A Orcas Y Orcas Es una banda Que más allá De la trayectoria Que tiene Es una banda Que apoya mucho A otras bandas Cuando vos Yo que estoy acostumbrada A ir a cubrir Gracias a Dios A cubrirlo En los shows Y a Ir a las conferencias De prensa Y a escucharnos mucho Walter Y el Topo Bueno los demás Internantes también Pero son los que Los que más hablan Siempre de otras bandas Siempre están recomendando Siempre están Hacen festi Y meten banda Siempre con las bandas Ander Le hacen el aguante Siempre nosotros Agradecidos Siempre están convocando Dos veces Los teloneamos En Broadway festejaban Los 30 años De Orcas Entonces Salido de encima De pandemia Fue muy Muy emocionante Mirá como son las cosas Que bueno Yo con Walter Nos conocemos Desde hace muchos años Antes de cantar en Orcas Y Mirá como vos decís Que se acuerdan De las bandas Que yo hacía Como 20 y pico años Que había tocado Con otra banda Con Orcas Y el Topo Se acordaba No lo podía creer Eso que tenías pelo Eso tenía pelo Y todo Pero mirá como Como digo Que apoyan las bandas ¿Me entendés? Las bandas Chincas eso Sí, sí Ahí ya todo Re buena onda Con nosotros Yo pienso que también ellos Cosa que no suele ocurrir A veces Lamentablemente Pero en ellos En Orcas Si ocurre No se olviden De la esencia No se olviden De donde vinieron A ellos Les costó mucho Llegar Y fueron Aparte Que sufrieron mucho Con las pérdidas De los integrantes Pero la remaron En dulce de leche Orcas Sí que la remaron En dulce de leche Para llegar A donde están Estamos en Argentina Todo se complica Más Pero está bueno Que ahora que llegaron Y ahora que Son Orcas Como son Ahora Exacto No se olviden De seguir apoyando Y darle una mano A las bandas Ander Y eso está buenísimo No sé si pasa Con todas las bandas Por eso lo quería Lo quería nombrar Y lo quería decir Nosotros tuvimos buena onda Mayormente Teloneamos a carajo También en un momento Muy buena onda Con los chicos También El apoyo De Dafne También Muy buena onda Con Conor también Llegamos a telonear Este Hubo buena onda La verdad Siempre llevamos Tratamos de tener buena onda Con todos Sí, obviamente Se escucha Dicen tal Que no le gusta Que se yo La verdad que nosotros No lo vivimos Por ahora Nosotros vivimos bien Hemos buena onda Con todos Hemos buena onda No, está bueno Está bueno Que tengan buena onda Con las bandas Está buenísimo Incluso Nos portamos bien Llegamos a tiempo Viste que llegamos a horario Llegar horario Llegamos a horario Es como Es mucho Llegamos No, pero Horario A la prueba de sonido No, pero Sabés que También Que rescato de esto También Hablando de No solo de las bandas Que ya llegaron Y apoyan A las bandas Sander Sino también esto de Cómo cambió el mundo ¿No? Cómo ahora Entre las bandas Se ayudan Hay mucha buena comunidad Entre las bandas Uno que es grande Si no nos cuidamos Entre nosotros Se acuerda de tiempos anteriores Y no pasaba esto No, es verdad Es verdad Sí, fue pegando Si no Si no Laburamos entre todos Se complica Se complica todo Se complica todo Lo que dice él Siempre alguien va a poner el palo en la rueda Pero si no nos apoyamos entre nosotros Hay de todo Obviamente Hay de todo en la línea del señor Bueno, malo Claro Como en todo el laburo Claro, como la vida misma Lo que pasa es que Sí han cambiado los tiempos Y me parece que Y eso yo lo cerebro Que las bandas Hayan entendido Que trabajando Mancomunadamente Es lo mejor Es como se hacía antes Antes Salía Se hacía el folleto Salía a caminar A pegar en los árboles Bueno, ahora Fue esa buena onda con Ilógica La pegatina Hicimos la fecha Claro Estamos haciendo la fecha Ellos también presentan disco Ilógica también presenta disco Así que Es muy bueno Está buenísimo Sí, está bueno Está bueno Los chicos de Ilógica Entienden muy bien también Esto de Trabajar mancomunada con la gente Y bueno, lo decía antes Son los chicos de un millón de amigos Donde vas lo conocen Donde vas son amigos Ellos tocaron con La Renga Te lo unieron a La Renga También tuvieron el aguante También ves lo que estás hablando Lo mismo La Renga es otra banda Que también Cuando puede meter No se olvida Claro No se olvida de sus De sus mismos De donde vienen De donde empezaron De como les fue Eso está buenísimo Va a venir un segundo disco Segundo disco Que dijimos que era de 8 temas 8 temas 8 temas Sí, sí Si no es 1 Es 1 Se salieron 5 Así que estamos ¿Cómo es esto de Después de tantos años Y como decían Del cambio de formación Generar un disco nuevo Empezar de cero A hacer temas Y con una nueva modalidad Mucho laburo Porque lo que cambió Mucha ganas Mucha laburo Pero también es la adaptación Que tienen que tener Porque no era lo mismo Sacar un disco antes Que ahora después De una pandemia Después de esta inmediatez Que hay ahora En todos los lugares Que tiene que ser De a single Porque si lo sacas Todo el dedo de golpe Capaz que no tiene La misma repercusión Entonces tienes que ir Mostrándolo de a poco Cambió toda la forma De difusión de una banda De lo que era antes Ahora De hecho Sacás un disco ahora Y no hay donde escucharlo Se lo saca físico No, claro Y siquiera las computadoras Vienen con disquetera Para escuchar un disco Lo que pasa es que Es como dijo Darwin La raza que sobrevive Es la que mejor se adapta No la más fuerte Entonces hay que adaptarse Entonces no te queda Y está bueno Que ustedes hayan podido Bueno, cuéntame ¿Cómo fue esto de generar un disco nuevo? Fue lindo el proceso O sea, los temas Yo tenía varias maquetas Varios maquetas de temas armados Unos más terminados Otros no Cuando Marcelo llegó a la banda Terminé Fue la unión Lo que faltaba La pieza que faltaba Y ahí terminamos de armar Muchas letras juntos Y de terminar de cerrar también Con la batería No el baterista nuevo También es otra esencia También justamente Lo que hablábamos antes Entonces ahí se terminó De fondear más Y las letras Se terminaron siendo Más actuales todavía Aérea es actual Las letras son cotidianas Lo que nos pasa Del día a día Que saliste Pasa que te aumentó esto Aumentó el otro También visto De una perspectiva positiva Por ejemplo El primer tema Del primer single Es voy por más O sea, voy por más Contra los golpes Me pasan cosas Pero les doy para adelante Claro Sí Después bueno Basta ya de impunidad Es otro Otro de los Ya el título Te lo dice clarito Sí Mirando una perspectiva De arriba Sea quien sea Está mal Está mal Basta ya de impunidad Sí, la idea Que los temas tengan Un sentido La letra Que tengan algo para decir Tenemos algo para decir De por eso No es que nos sale O sea, hay Todos los temas Tienen un enfoque diferente Y tienen Tienen una razón de ser O sea, no es que Son frases pegadas Y nada más O sea Tienen 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 un sentido Todos los temas Y musicalmente también O sea, nosotros Somos Siempre Claudio define Que somos Rock metal alternativo Y entonces eso nos da La posibilidad De abrir un montón De juego El sonido Y los riff Y todo Un montón De estructuras musicales Entonces La idea es Bueno, acompañar Ese laburo musical Con una letra Acorde Y si yo les preguntara Si la banda Ya tiene la personalidad Musical Formada Sí Igual siempre se va moldeando ¿No? Vamos cambiando Uno va mutando Ya no tenemos Como la vida misma Ya no tenemos 20 Pero vivimos Como de 20 Y el rock Y el metal es así Es así Se mantienen vivo Y joven Tenemos una identidad Aérea Es energía Rebeldía Y actitud Es el sonido también Es el tipo de sonido Que usamos Entonces Donde vamos a tocar Cargamos todas nuestras cositas Todas las porquerías Para tener un buen sonido Entonces eso también Te marca una esencia Una Siempre tratamos De dar El mejor espectáculo Que se pueda Esa es la idea Que sonemos bien Que la banda Esté ensayada Que la producción Que lo que la gente Escucha Tiene todo un laburo De producción Que Este Laburamos un montón Con Claudio Para que sonara Lo que terminó sonando Entonces Esa es la idea Me quedo pensando Cuando los escucho Digo Cuanto laburo Que hay en una banda Igual Bueno La gente que nos sigue Sabe que siempre Hablamos de esto Del esfuerzo Y que una banda Es como una Como una pyme No vivimos de esto Pero vivimos para esto Exacto Porque es como Tener una mini empresa Donde vos tenés que Buscar los lugares No solamente es la música Si no es buscar los lugares Para salir a tocar Es todo Mover las redes sociales Bueno Hay un montón de laburo Que quizás El público lo ve En un escenario En 40 minutos O lo que tenga Minutos que haya para tocar Que tiene un montón de laburo Que tiene un montón de laburo Este Bueno El material Nosotros lo grabamos En nuestro estudio Lo grabé El señor Es el ingeniero Hice todo ahí Quedé Pero eso garpa un montón Porque En plata Te ahorras un montón Teniendo un ingeniero propio No Lo que pasa es que Bueno Por suerte Aérea tiene Por suerte no Por laburo La dedicación Aérea tiene El estudio Y bueno Nosotros Con él hemos estado Encerrados horas Grabando Y mezclando Y viendo Él es el ingeniero Y bueno Yo aporto la idea También Y voy aprendiendo Algunas cosas Pero tener estudio Tener ingeniero Y encima Ya ahí Vamos por más Pero Tener estudio Tener estudio propio También Este Es A favor Un montonazo Un montonazo Un montonazo Es el sueño del pibe Tratar de generarlo Hasta tenerlo Y bueno Justamente lo que hablaba A veces Con Walter Me decía Loco yo no te puedo creer Que no No puedas salir Y tenés todo hecho Y la gente No valora nada Y bueno Hay de todo Hasta el que valore Y el que no Si no es uno Es otro Como el disco Tal vez Pero ya no digas no Ese es otro tema Claro Ya no hay que decir más Que no Bueno Ustedes no dijeron que no Porque mirá todo lo que lograron Si Si tardó Si hubiesen dicho que no No lo tendrían Y bueno Todo cuesta Pero El cambio de integrante Tuvo que cambiar también Otra persona Cambiar Borrar todo Lo que desgrava otra persona Que entra otra Entonces yo Demando tiempo también Y las cosas Si las querés hacer bien Llevan su tiempo Pero está bueno esto De que La perseverancia De tener la perseverancia Y seguir Y darle para adelante Que por más que tengas Palos en las ruedas No te des por vencido Y sigas para adelante Y por eso es amor a la música Nos vivimos de esto Amor a la Vivimos para esto Para la pasión De hacer esto La pasión Claro La pasión de De seguir adelante Y llegamos temprano Y todo Yo los voy a invitar A los oyentes Y a ustedes A escuchar un tema Justamente de Aérea Y después vamos a ir Al corte publicitario Y cuando volvemos Seguimos hablando Y volvemos a la idea Acá en ¿Cuál es tu rock? Y seguimos charlando Con Claudio Marcelo De la banda Aérea Acabas de escuchar Un temazo Cenando En el infierno Este tema Es parte del Disco que está saliendo Que va a tener Ocho temas Que ya algunos Fueron sacándolo A las redes sociales ¿Qué las redes sociales son? Las redes sociales Aéreaweb.com.ar Es nuestra página En Facebook Aérea Banda En Youtube También nuestro canal Aérea Banda En Instagram Todo Aérea Banda Cenando en el infierno Este sí Fue el segundo tema Esto se puede escuchar En Youtube Spotify En Spotify Amazon Todas las redes Las plataformas Para las plataformas Genial 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 Y para escucharlos en vivo La próxima fecha es El 2 de Diciembre En el Roxy De Niseto En el Roxy Live Sí señor Con Ilógica Junto a Ilógica Y Final Dolor Final Dolor Son tres bandas ¿Cómo vienen preparando el show? Bien, bien, bien Ya La expectativa de sacar el material Va saliendo uno por semana Entonces estamos con eso Y a la vez Juntándonos para ensayando No, bien, bien Con una ansia bárbara ¿Y tenemos lugares para comprar las entradas? ¿Cómo serían? Para comprar las entradas Las pueden adquirir en la iPass También por el link de Mercado Pago Que hay en nuestro flyer Perfecto De todas maneras Perfecto ¿Cómo todo está al alcance de la mano? No tenés excusa Directamente por Mercado Pago Por el celular Por el celular Celular al toque No tenés excusa Pero ir a ver a la banda Es así Puerta 1915 Bien Y más o menos Van a terminar Y a las 12 ya se termina todo A las 12 se termina todo Bueno, son Pero vengan temprano No decimos qué banda toca primero Porque la idea es que vengan temprano Y vean todas las bandas A ver a todas las bandas Que vean a todas las bandas Y que las bandas que vienen a ver a una Se queden a ver al resto Que no termine la banda Que les guste Y se vayan Que se vayan a conocer Y ver a las demás Oh Han pasado cosas Han pasado Nosotros somos así los humanos Pero hay que acostumbrarnos A que hay que ver todo el show Porque yo El apoyo El apoyo entre las bandas Y aparte A veces uno se va Y no conoce la banda que viene después Y te parece una re banda capaz Sí, sí Quedate a conocer La quedate a ver Vení temprano Aparte ahora todo termina temprano Hacés plan A Plan B Hacés plan B Si querés O sea Ahora todo es temprano Acostumbrarse a salir temprano Nosotros que los rockeros Y los metaleros salimos Estábamos acostumbrados a salir A partir de las 2 de la mañana Me costó Me recostó salir Nos estuvimos acostumbrados a que ahora es a partir de las 7 Martínez Claro A esa hora ya no llego ahora Al revés Me arranco muy temprano Hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse a lo nuevo Chicos Yo les quiero agradecer un montón Que hayan pasado por ¿Cuál es tu rock? Que hayan venido A presentar sus temas Y a charlar un poco Y contarnos lo que pasa con la banda Gracias a vos Y a toda la audiencia Sí, gracias Gracias a vos Y bueno Saludo a toda la gente Saludo a Caro También Tejera Un beso grande a Caro Tejera que gracias a ella Están ellos acá hoy Así que bueno Gracias a la audiencia 2 de diciembre junto a Ilógica Las entradas en Live Pass O Lean de Mercado Pago Lo mismo 2 de diciembre Ilógica Va a ser un lindo show Final Dolor Final Dolor Y Aérea 3 bandas Para disfrutar Nosotros vamos Con un tema más De Aérea Y cuando volvemos Nuestra próxima banda de Aérea